Ya, conozcamos a la próxima jugadora en ingresar a la casa de Gran Hermano. Ella tiene sangre caribeña, tiene una personalidad muy chispeante, extrovertida. Tiene millones de seguidores en TikTok y es muy conocida por sus bailes, es muy simpática. Ella está lista con Emi para ingresar a la casa. Ella es Carlin Romero. Diana, ahora sí, estamos junto a Carlin. Tú bien lo decías, una personalidad chispeante, extrovertida. Pero yo quiero saber si hay algo que la saca de quicio. Ay, la poca transparencia en las palabras de las personas. Yo creo que por ahí me saca de quicio, me saca de los cabales. Eso no te gustaría para nada verlo en la casa. En lo absoluto y aparte tengo un sexto sentido que logro descubrir rápidamente cuando alguien me es sincero. Consigo mismo y con los demás. Muy importante. ¿Y tú crees que alguno de los chicos o chicas que están dentro de la casa podrían ser poco transparentes? Yo creo que sí, hay muchas personalidades dentro de esta casa así que vamos a descubrir quién es el mentiroso. Vamos a descubrirlo entonces. Bienvenida a la casa del gran hermano Carlin. Todo el éxito del mundo. La guasita sexy. ¡No, no, no, no! ¡Vamos fuera de la pelotia! ¡No, no, no! 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 ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? Bueno, para allá, para acá, para allá. ¡Para acá! ¡Para acá, allá! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marín! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Oh, guapo! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, princesa. Muy bien. Espero no enterrarme. ¡Ay, está lindísima! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, ya acompañamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Mira, está mojando! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, qué frío! ¡Si no me caen, cuidado! ¡Ya, vamos! ¡Lentito, lentito! ¡Lentito, lentito! ¡Estás muy guapa! ¡Gracias! Mi mayor miedo era resbalarme acá. Yo sabía que no teníamos... ¡No, no, vamos a resbalarme acá! ¡No, no, vamos a resbalarme acá! ¡Estás guapísima! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 chicos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Fíjate, frío, frío! ¡Fíjate, frío, frío! ¡Todo bien! ¡Muaca, frío! ¡Sí, frío, a ver! ¡Hola! ¿Cómo estás, Rey? ¡Qué guapa, chava! ¡Qué lindo! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! ¿Cómo estás, Karly? ¡Bienvenida! ¡Carly, un gusto! ¡Hola, hola! ¡Mua! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡No conocemos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo estás, Karly? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y yo te puedo ir? ¡Bienvenida! ¿Qué estáis? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué rico verte! ¡Lo mismo de ahí! ¡Bienvenida! ¡Estás curada, ¿ya? ¡Mira, mira cómo te recibo! ¡Mira cómo te recibo! ¡Gracias! ¡Dale, mamá! ¡Tengo mucho frío! ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Acá, acá, súper caliente estamos acá adentro y afuera... Afuera está laísima, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Dame más! ¿Cómo estás? ¿Tienes mucho rato acá? ¿Tienes mucho rato acá? ¿Más o menos? ¿Cuántos? No sé, ya no sé ya ni sé qué hora es ni qué día es ya no te he cuidado de nada ¡Oh! ¡Qué lindo tu tatuaje! ¡Tos tatuajes! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya están todos full conversando! ¡Más falta! ¡Salud! 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 ¿Están tomando todos? ¿O no? ¿Están tomando todos? No tomas ¿Uno tomas? No tomas O sea, hay un sopa y todo el mundo ¡Para que vean! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ya! ¡Qué estás buscando! ¡Uy! ¡Ya te queréis poner a la pregunta! ¡Tan estaban los maños! ¡Como gris! ¡Espera una! ¡Fui! 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 ¡Estamos chefos! ¡Estamos chefos! ¡Cocina ella! ¡Me está barata! No, no, no. No, no, no. Sí. ¡Cómo estás! ¡Carlin! Por fin te veo. ¡Ah! ¿Qué lugar sacó la Carlin en Masterchef? No. Séptimo. El top chef. Ah, sí. No, pero no, estábamos juntos. ¿Se ha sacado? No juntos. Séptimo. Ah, ya. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Eran como 18. ¿16? Algo así. ¿Por qué ganaste vos, weón, Erick Cabo para la weón? No sé, ¿por qué? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Oye, pero hiciste alguna comida chilena, casera, chilena... Ah, no. Me preguntan, ¿en la vida o competencia? En competencia, cocinamos todos. Ya. ¿Y les ponían el menú? ¿Les ponían el menú? ¿Hagan esto y ustedes tienen que hacer? No. En programas de cocina, por ejemplo, tenemos que cocinar cara, por ejemplo... Oye, el tema es carne o pescado. No sé, tú tienes que cocinar cualquier cosa para... Ya, y te decían lo que tú tenías... O sea, ellos te decían lo que tú tenías que cocinar, no lo que tú querías cocinar. Ah, yo era lo que tú... Creatividad... Lo que... Podían un... Te rogui, esperamos. Espérate, espérate. Desculpa. No lo hicieron. Aquí hay un poquito... No, lunar. Ah, ya, ya, ya. Lunar de nacimiento. Lunar de nacimiento. No, no, no. Lunar de nacimiento. Lunar de servilletas. Se me están cayendo los mocos. Ahí está Navidad ambiente. El frío así que se me cae... Están muy guajas todas. Te quedes para allá y se te caen todos los mocos. El frío está besado. ¿Podemos revisar qué hay? ¿Podemos entrar o no? Pero si voy a ir... ¿Vamos? Esa es la pieza... Esa es la pieza de las mujeres. ¿Llevo la maleta? Esa es tuya. Eh... La Garbalo dijo que las mujeres allá, el hombre a cabo. La Garbalo ya empezó a meter... No, es... No, no. Es porque ella quiso. Ah, ya. ¿Acá? Aquí, aquí, aquí. ¿A qué mujeres? Sí, aquí inventaron que las mujeres. Que las mujeres... Yo voy por mixto. Ah, bueno, obvio. En la puerta. Eh... Sí, en la puerta. Ya no quedan muchas. Ya no hay otra opción. Sí. Pero... O esa. Porque aquí en la puerta van a entrar, salir, entrar, salir todo el rato. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Qué tienes todavía chiquitita? Veintitrés. Ah, ya. ¿Y tú? Veintinueve. 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 Vienes con tu mamá. Sí. ¿Qué tal? Bien. Sí, yo feliz. La amo mucho y nos llevamos súper bien, así que... Vienes con tu mamá súper guapa. Muy guapa. Me gusta esta pieza, güa. Me gusta esta pieza, güa. Vienes con tu mamá. Yo estuve en esta pieza. Yo estuve en esa cama. Oye, sí. A mí me gustaba mucho cuando le hacía ya así... Amigo, estoy como... Ah, no. No voy a decir eso cuando le hacía ya. Solo, por favor. Que era un convento. Pero, por favor. Por favor. Pero, por favor. No voy a creer que esté metida en este güey. ¿Por qué? Pero si tardo temprano iba a caer igual en esta hueá de Kiki. Sí, es verdad. Se da lo mismo. Pero esa luz no me gusta. Ya, pero ¿cómo? Ah, porque es azul. Sí, es como luz de... Como fría. Es como luz de... De hospital, güa. Sí, un poco. Mira, llorando... Mira, si a mí me lloran los ojos todo el rato. Mira, mira, mira. Sí, igual es verdad. Es como más fría. Mira, es como fuerte. Como queda frío. Está helado. No me gusta esta hueá. Puta... Cagaste nomás, pues, güey. Pero bueno, la cosa que... Igual encuentro una que ver... La cosa es que acá está el sótano, güey. Qué linda que estés acá. Ya. Oye, yo voy a entrar al baño para que no entren. Pero que ahí, güey, no comí ni una hueá. O sea, me dijeron... ¡Yujuu! ¿Dónde vas a dormir? Yo acabo. Muéstrame tu cama y yo te muestro la mía. ¿En serio? Sí. ¿Este? Sí. ¿Es seguro? ¿Es seguro? ¿Es seguro? Chuta. Qué bueno conocer. ¿Te acuerdas cuando yo trabajaba en un canal? Sí. Tomin21. De videojuegos. No sé. Tiene un canal de televisión que yo trabajaba y tal. Camin. Te van a entrar y tal. Y yo así como... Es una locura. Pero tú... 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 Animado de los juegos. Esports. ¿Pero tú jugas o no? Mobiles. Ah, ya. Pero hace un tiempo que... O sea, ya no agarró tanto la play ni nada. Ah, ya. Me... Es que con la pandemia fue mucho. Ah, ya. Y llegó un momento que también agarré otro hobby. Como que igual me puse a cocinar. Me puse a hacer otras cosas. Me encargué de mí misma. Porque la pandemia fue un momento muy rudo. Yo creo que para todos. ¿Hablo muy rápido? No, yo creo que yo entiendo. Ah, ¿sí tú? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada por estar acá? Ay, emocionado. No, yo creo que nervioso más que emocionado. ¿Por qué? Porque... Porque, mira... Primero hay competencia, ¿cierto? Sí. Conpetencia, mira. Sí. Son musculitos. Pero... Pero... Escúchame. Mira, si competencia con matemática... Yo feliz. Tú ganas. Yo feliz. Pero con músculo... Ya. Es que lo que pasa es que... Eh... Eh... Quizás competencia no soy individual. Si con grupo, me he preocupado como soy débil del grupo, ¿cachai? No, no. Pero, ojo, que lo importante está en la fuerza mental. Porque puede ser que mucha gente tenga mucho músculo, muchas cosas. Ya. Pero si no tiene fuerza mental, que es súper importante en cualquier desafío... Ah... Y tú también vos, mucho deporte. Pero voy a... Me gusta el yoga. Mira, aquí hay muchos chicos que hacen deporte. Así que voy a... ¿Y tú? ¿Entrenemos juntos? Ya. Enseñame. Yo soy pésimo. Pésimo. Yoga. La yoga me gusta más que el deporte. Ah, yoga. Muy bien. Sí. Me gusta más que el peso. Me gusta meditar. Traje mis cristales. Tengo... Me gustan las piedras. Ah, qué lindo. Los cuarzos. ¿Cuarzo? Sí. Ah, sí, cuarzo. ¿Te muestro? Sí. Yo trae una... Mira. Yo trae una gatito. A ver. Gatito de suerte. A ver. Gatito de suerte. Oye... ¿Y eso que decidiste venir acá? ¿Qué dijiste? Te dijeron, no, Manny, tú ya sí voy con todo o lo pensaste? Ah... Pienso. Sí. Porque igual poco con mis amigos... Qué ordenado, yujuy. ¿Qué ordenado? Yo tengo la soja. Ya está muy tesonado, pero... Yo tengo una... ¿Cómo se llama? Ah, hasta aquí. Ah, perdón. No importa. Ay, qué bueno tenerse acá, yujuy. Es un sueño hecho realidad. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es eso? Suerte por gatito. Ah... Mira, la gente... Aquí no hay horario. Entonces... No hay no sé qué día. Entonces, cada día pasó un día, voy a echar una cosa. Así que... ¡Ay! Esa es mi... ¿Sabes? Yo... ¿Eh? Yo pedí una plantita. ¿Ya? Eh... Para estar acá en la casa. ¿Sabes qué? Dijeron, no, tienes que llevar como un objeto... ¿Pero plantita de vivo? Viva. Ah, viva. Tengo que pedirla. Porque la plantita me hace estar presente en el presente. Ah, ya. Y evoluciona y crece conmigo. Es un ser vivo igual. Entonces, al cuidarlo, al sacarlo al sol, a que duerma conmigo, es una conexión que me hace estar presente en el presente. Ah, muy bien. Y por eso pedí una plantita. Eso está muy buena idea. Sí, po. Es lo que pasa que... Mira. Este es como... Sí, estoy diciendo. Sí. No, lo que pasa es que era bueno para agarrarme a combo. Entonces... Eso no he entendido. Tranquilo. Era como mi única forma de resolver los problemas y me empecé a llegar... Acá tenemos otro que le encanta agarrarse a combo. A combo. Yo no pego. Yo no pego nada. Arréglense. Yo nunca pego a combo en un rally, tío. Yo tampoco. Se está hablando la Carvalho. Ah, pero... Él te incita a... Él no pega. Pero él te incita al punto de... No, pero yo cambié. Mira. Yo cambié galeta igual. Yo te estaba diciendo. Ah... ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Un hueón renovado. Es gente. No, no. Mira. Mira. Mira, Eliseva. Mira. Hasta que te... Hasta que incitas a querer. Pero es un chico renovado. No es un chico malo. Solo quiere ser él. Sí. A mí también estoy renovado. Yo soy cero pelea ahora. Vamos a ver. Ah, chucha. Tienes madurar. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Parte de madurar. Pues ya estoy grande. Yo era pequeño igual. ¿Cuántos años? 29. Yo era como de los 17, 16. Ahí... Sí. De los 17 a los 22, 23. Después de que me sacaron la concha a su madre. Siempre uno se cruza con uno más loco que uno. Sí. Ajá. Ahí el loco baja. Cuando te pillas un loco más loco que tú, te bajas un poco. Igual a veces hay que defenderse. Sobre todo en la calle. Porque, bueno, aquí en Rally no vale la pena. Pero en la calle, puta, así de repente... Pero ¿dónde te la pasas, pues? Sí. Sí. ¿En qué barrios, amigos? Caminas tú. ¿En qué barrios? Venía de Iquilicura igual, pues. ¿De dónde? De Iquilicura. Ah. Después Providencia, después Centro... Pero yo estoy en Providencia y yo no veo la gente sacándose del aeropuerto. Sí. Sí. Es igual. Yo creo que es donde sea. De hecho, la última vez que me agarré a Combo fue en Manqueo y con Colón. Ah, en plena de las Condes. A Piola. Fue a las Condes y querías hacer su Combo. Fue se agarró en el barrio, pero no en el barrio del hombre. Tú eres chileno, ¿cierto? Sí, soy chileno. Así que esas fueron las malas juntas. Y así nomás, pues, cabrón. Yo dije, ah, me la tuve en la cárcel, ¿no? No. Es que tuve malas juntas. Me fui por el mal camino y yo... Ay, que el mal camino. No, y el mal camino fue en realidad que después empecé a conocer el carrete, el tecno... Está caliente. Y las drogas. ¿Por qué el tecno? Hermano, a mí me encanta. Claro, porque yo conozco eso, pero... Me he visto hace cinco años, me gusta la lectura. Me encanta, no sé, me encanta. Musicalmente me encanta. Pero... El tema... 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 El tema...